hola que tal amigos aquí MRSoto3S3 en esta ocasión les traigo la canción de haz lo que quieras de cornelio vega por ahí una canción que me estaba pidiendo es que creo que salió hace como un mes por ahí más o menos así que pues digamos que es más o menos reciente y pues bueno nos traemos el tutorial que va aclarar que la canción está en tono de do mayor va a ser la primera do ya saben cuando diga primero es do cuando diga tercera es fa cuando diga segunda es sol también vamos a utilizar este que sería la menor y también mi menor entonces tienen esos cinco tonos do sol fa primera sonida tercera la menor y mi menor ya me lleve a decir fa menor mi menor estos son los cinco tonos voy a estar solamente utilizando este dedo para tocar porque tuvo un accidente no puedo mover muy bien el pulgar no puedo mover muy bien el dedo del medio pero estos dos jalan bien bien pero bueno ya saben si les gusta el tutorial déjenos un like esto nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestro vídeo subimos más o menos cuatro o cinco vídeos por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les damos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal por ahí MRSoto música les agradeceríamos si van y se suscriben pero bueno déjenme bajar poquito la cámara es más importante que vean el bajo que el mono pues bueno como van a ver aquí no me voy a estar utilizando este dedo y bueno cuando empieza empieza taran tan taran 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 básicamente lo van a estar utilizando eso bastante durante toda la canción sería do luego aquí sería sería una esta figura para irnos a sol que sería básicamente un mi mi fa fa sostenido y sol en la segunda cuerda pues los segundo traste tercero cuatro y quinto dos tres cuatro y cinco que aquí do tercera cuerda traste tres luego segunda cuerda traste dos tres cuatro y cinco memorización se lo vi en eso si lo quieren tocar así lo van a estar utilizando durante toda la canción bueno cuando empiece empieza así taran 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 y estamos en segundo taran taran la menor taran 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 mi menor y otra vez taran 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 segunda taran 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 tercera luego aquí se me olvidó mencionar también vamos a utilizar unos pequeños pases a Re menor ok entonces en la segunda vuelta esas taran 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 segunda taran 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 Y luego se reza la primera Y luego es cuando ya empieza Como pueden ver en la canción Nomás se queda bajeando el bajo sexto Pero aquí como se los voy a enseñar con todo y bajo Completa, ahí ustedes deciden cuando quieren tocar Y cuando no, gracias a la que quieren dar la entrada Al puro bajo sexto Pero bueno, cuando empieza Empezamos en primera, dice algo así de No me hacen No me hacen tus amenazas Si te quieres ir pues vete Nos vamos a la menor Entiendo bien lo que pasa Y no voy a detenerte Se agotaron las palabras Tercera en palabras Las palabras El amor que yo te daba Mis ganas de convencerte Segunda Y ahí también le pueden meter el re menor Se acabaron las palabras El amor que yo te re menor Mis ganas de convencerte Segunda Segunda Y ya también nos vamos a primera Un buen cuerpo y buena cara Primera Los consigo en otro lado Yo no estoy para rogarte La menor Menos pa' aguantar tus teatros Nos vamos a tercera Que solo vas a dejarme Me parece interés Re menor Sante Creo que ya te estás tardando Segunda Y otra vez nos vamos a primera Y vamos a hacer esa figura Y vamos a hacer esa figura Vamos a segunda Es como hace unas pausas Y luego empieza Haz lo que quieras No estoy tan enamorado Igual Igual la figura del principio Haz lo que quieras No estoy tan enamorado Segunda Ni dependo de tus labios La menor Eso tú lo sabes bien Mi menor Y otra vez Haz lo que quieras Mucha suerte en tu camino Segunda Yo ya no te necesito Re menor Este amor no puede ser Segunda Haz lo que quieras Tercera Porque yo siempre lo he hecho Segunda Hoy buscaré A quien entregar Mi corazón Segunda Y luego ahí es una pausa Y tú quien te saque provecho Ahí se me va la onda de la tonada Cuando dice Siempre lo he hecho Cuando dice Haz lo que quieras Que quieras Porque yo siempre lo he hecho Segunda Hoy busca Déjame ver Lo que quieras Mucha suerte en tu camino Yo ya no te necesito Tercera Este amor Re menor No pudo ser Segunda Y otra vez Haz lo que quieras Porque yo siempre lo he hecho Oh no Ahí no vamos a tercera Haz lo que quieras Tercera Haz lo que quieras Porque yo siempre lo he hecho Segunda Hoy buscaré A quien entregar Mi corazón Pausa Y tú quien te saque provecho Y otra vez Segunda La menor Mi menor Y otra vez Segunda Ahí Vamos a hacer tercera Re menor Y segunda Y otra vez Golpes Y otra vez Golpes Y luego otra vez Haz lo que quieras No estoy tan enamorado Segunda Ni dependo de tus labios La menor Y eso tú lo sabes bien Mi menor Y otra vez Haz lo que quieras Mucha suerte en tu camino Segunda Yo ya no te necesito Tercera Este amor Re menor No pudo ser Segunda Haz lo que quieras Tercera Porque yo siempre lo he hecho Segunda Hoy buscaré A quien entregar Mi corazón Segunda Y es una pequeña pausa Igual Y tú quien te saque provecho Primera Y el final sería Segunda Y primera Acaba aclarar que ese final Es muy muy sencillo Para como iba toda la canción Que le adornaban bien Le daban sus paroncitos Y todo eso El final Es así de sencillo Nomás Este Te daré mi corazón Pausa en segunda Y tú quien te saque provecho Hacemos unos golpes En segunda Dos golpes En segunda Y primera Como pueden ver Es una canción Bien bien repetitiva Que nomás se la pasa Haciendo Este adorno Bueno Este adorno Es como una figura Para irse de primera A segunda Pero pues bueno Ojalá les sirva Este tutorial Este semi tutorial Como digo Nomás es Básicamente Captándole bien Los tonos Y todo eso Pero pues ya saben Con cualquier pregunta O duda Me lo pueden dejar En los comentarios De este video O me pueden mandar Un mensaje Por ahí En mi página De Facebook Ya saben Que mi página De Facebook Y mi página De YouTube Se llaman igual MRSoton333 Saludos